Muy buenos días, amigos y amigas del canal del Huerto del Cura. Parece que ha vuelto de nuevo el invierno. Joder, qué fresquete hace esta mañana. Esta mañana íbamos a ir a terminarnos a los baricoqueros, pero mi compañero Emilio no puede ir. Y bueno, yo que tengo a Mario con fiebre todavía, voy a llevarle al médico a ver qué tal. Ya ha pasado la noche ahí con 38 y medio y 39. Qué bárbaro. Está el pobre preocupado porque tiene mañana un cumpleaños. Y se lo va a perder, digo, joder, vaya la preocupación que tiene. Digo, a ese te tomo una pastilla y te va el cumple y cuando te encuentres mal, voy y te recojo. Bueno, vamos a lo que vamos. Están haciendo nuestras patatas que plantamos o que sembramos en los cubos, en las macetas. Entonces, claro, recordéis que abajo echamos paja y cartón y papeles, ¿vale? Entonces, conforme va menguando por el peso del agua y del riego, va bajando. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser añadirle sustrato encima. Antes de que la planta sea más grande, le vamos a llenar de sustrato para que tenga espacio y capacidad para poder hacer bastantes tubérculos en el caso de que no salga bien la cosa, ¿vale? Pues vamos a verlas cómo están y vaya a ver cómo le vamos a añadir ahora más sustrato encima para que tenga más anchura para crecer. Bueno, ya podéis ver que están naciendo todas y veis cómo ha bajado el sustrato, ¿eh? Ha bajado casi 20 centímetros. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ahora quitarle los pinchos de riego y antes de que sean las patatas, las plantas sean más grandecillas, le vamos a añadir sustrato hasta arriba, ¿vale? para que tengan ahí un espacio grande para poder hacer tubérculos. Así que vamos a coger unos cubos de sustrato del palo que tenemos ahí, donde hemos tenido los árboles y se los vamos a añadir aquí. Bueno, pues ya lo veis, como os decía, lo que vamos a hacer va a ser aportarle aquí sustrato a esto, aunque veáis que se van a enterrar las plantas, pero no les pasa absolutamente nada porque cuando plantamos patata en el suelo, cuando sembramos patata en el suelo, hacemos lo mismo también. Después recargamos el caballón para darle más anchura, para darle más... para que tenga más tierra, simplemente ni la vamos a apretar, simplemente la dejamos así tal cual, ¿vale? Y ahora ya, pues, le volvemos a poner su pincho y que la planta siga creciendo hasta que salga fuera. Ahora, si después vemos que se vuelve a compactar y va bajando, pues le volvemos a añadir y así hasta que llegue el momento que ya no se hunda más y quede un espacio grande para ver las patatas como nos van aquí. Ya hemos completado los tres macetones de sustrato y le hemos puesto su pincho para gotero y bueno, hoy va a ser un día dedicado por completo el huerto y van los esquejes de rosés. Va a ser un día completo dedicado al huerto porque, bueno, ya os digo, tengo que llevar a Mario al médico. Entonces, pues lo que estamos haciendo es desalojando ya líneas de cultivo como por ejemplo aquí, donde estaban estas coliflores que ya lo hemos quitado entero, donde estaban estas lechugas también lo hemos quitado entero. Ahora vamos a recolectar un poco de espinacas para esta noche, para la cena y guisantes. Y bueno, al mismo tiempo estamos aprovechando, no lo estoy grabando porque realmente tampoco quiero ser muy repetitivo con los vídeos y yo sé que no me puedo hacer el cansino. Bueno, estamos aquí injertando. Voy, cuando me duelen las manos, pues paro. Estoy injertando sobre membrillera, esta estaquilla de membrillo que plantamos el año pasado y que fijaros que fila no se perdió ninguna. Todo esto lo plantamos el año pasado, ¿lo recordáis? Las personas que nos siguen tiempo sí que lo recordarán. Bueno, para ahora la estamos injertando de pera sanjuanera porque es la pera que más se está perdiendo y bueno, aquí tenemos las varetas que hemos cogido de nuestro pera y vamos a injertar. Vamos a ver si podemos injertarlas todas. Hasta aquí. Al final es lo que os digo. Yo empiezo con un vídeo para... Empiezo con un vídeo a hacer algo y al final me lío y hago siete cosas en el mismo vídeo. Hay gente que no le guste este tipo de vídeos pero creo que son más entretenidos y son bastante más educativos que otros. Bueno, educativos, formativos que otros. porque vamos viendo distintas cosas. Entonces, pues bueno, es importante. Ya os digo que no me gusta... Ahí va el pollo. No me gusta hacer vídeos concretos salvo excepciones. Por ejemplo, en la poda o la injerta que merecen vídeos completos. Estos vídeos de cositas por el huerto, esto, lo otro, al final son vídeos muy instructivos, son vídeos que van muy bien y a mí me gusta mucho hacerlo. En fin, que como va a contarlo, habrá quien le guste o no. Así que nosotros vamos a seguir y vamos a ir comprando todo el vídeo este para subirlo y haciendo cositas. Tenemos mucho, mucho por hacer aquí en el huerto y tenemos que hacer varias visitas a varios sitios. Bueno, se nos acumula el trabajo, como siempre, pero nosotros podemos con todo. Estamos más fuertes que el vinagre. Bueno, pues estamos recolectando espinacas y fijaros lo que no hemos encontrado aquí cuando vamos a cortar esta planta. Está aquí, escondida, hace frío, pero la vamos a sacar de aquí para que no le hagamos daño. Venga, ven aquí. Vete para allá, a medio de las flores. Ahí, métete ahí. Ya está. Nada, tenemos que cuidar a... a nuestra amiga. Qué bonita. Nada, ya tenemos aquí para la cena un puñado de espinacas recién cogidas. Buah, es un espectáculo. La verdad que lo que cultiva en el huerto, como eso no hay nada, ¿eh? Lo que compras... Joder, qué bonita está la rosada, por Dios. Este está algo... para chuchillos. Pero bueno, también hemos cogido una col y vamos a seguir con el tema. Vamos a seguir injertando cuando ya me duelen las manos prefiero parar un rato. Y además hace aire y hace frío. Tengo frío ahora mismo. Igual me ha pegado el resfriado el mono este. No te digo yo que no. Pues nada, vamos a seguir haciendo cositas que tenemos mucho por terminar. Ahora cuando terminemos de injertar... Cuando terminemos de injertar las estaquillas de membrillo que vamos a hacer todo de perar vamos a coger y vamos a injertar unos pies que tenemos ahí de perar franco que compramos el año pasado y lo vamos a seguir ahí motivándolo. Lo vamos a injertar de nazi. De nazi esa prueba que os comenté de hacer unos injertos de chis en manzano. Meterle tres chis uno por cada cara alternando las alturas a ver si funcionase. No lo he hecho nunca, ¿eh? Es una prueba que vamos a hacer. O sea, es un... Es algo que no... que yo no he hecho nunca. Y lo vamos a hacer a ver si conseguimos este mismo año de tener los manzanos de tres variedades porque me hace muchísima ilusión. Además, es una cosa que tengo muchísimas ganas de tener y de poder compartir con vosotros. Creo que se va a quedar muy bien que va a ser una cosa muy bonita y bueno, pues nada vamos a ver cómo funciona. Aquí os dejo este vídeo vamos a seguir haciendo cositas estoy malado con la llave y nada que nos sigue preguntando gente personas sobre el tema de los árboles no nos quedan árboles ya no podemos servir ya más árboles este año los que estaban a raíz desnuda ya están moviéndose las raíces entonces, pues bueno ya no podemos seguir nos sentimos mucho es verdad que ya para el año que viene ahora dentro de poco cuando terminemos de todo esto haremos una lista de lo que vamos a tener disponible el año que viene y así vamos a ir con muchísimo tiempo de adelanto haciendo un listado de las personas que vayan a querer cualquier variedad para que no nos pase lo que este año bueno, es verdad que este año ha sido una cosa inusual por el tema de la nube de granizo que cayó que hizo polvo el vivero y bueno, pues nada lo hemos dado para más ¿qué vamos a hacer? nos vemos en el próximo vídeo fuerza que estamos en el fin de semana ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!